Oh Señor, Tú me sacaste del mundo donde vivía Me cubriste con Tu sangre, me llenaste de Tu vida Vida nueva Tú me dabas en la cruz cuando morías Esa cruz que en el Calvario, donde Tú diste Tu vida Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed Yo soy el agua de vida Ven a mí, yo te daré El que beba de mi agua Nunca más ya tendrá sed Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed Beber de Tu agua viva, agua que quita la sed